En la iglesia pentecostal a cosecha, no se lo obliga a la gente. Aleluya, aplauso contento para el Señor. Señor de señores, Dios de Dios, Rey de Reyes. Amén. Ahí vienen dos niños más por acá, los niños pasan por acá, Dios te bendiga. Así hay que volverse como niños, ¿ah? Aleluya, la Biblia dice que hay que ser como niños en la malicia y maduros en la forma. ¿Ah? De pensar. ¿Seremos así o no? A veces somos niños en la manera de pensar y maduros en la malicia, ¿verdad? Oiga, a veces es tremendo, una persona en la cena se me acerca y me dice, Pastor, aquí no, sino ahí en Chiclayo, la cena pasada. Me dice, Pastor, ¿podré pasar cena hoy día? Le digo, ¿por qué? ¿Has caído por tierra? Sí, Pastor, aquí está mi carnet, he caído por tierra. Un día me iba por ahí, caminando, me tropecé con una piedra y me caí, Pastor. Y creo que no puedo pasar cena. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta? Ese es niño en la manera de pensar, ¿sí o no? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Pero ves, así hay, pues. Niño en la manera de pensar. Está caminando, se tropieza con una piedra y pungundum abajo. Cayó por tierra. Y venía a entregar su carnet porque ha caído por tierra. ¡Qué maravilla! Amén. Vamos a orar. Levante su voto de cena, los hermanos. Su voto de agradecimiento. Si tienen ahí, levántelo. Quiero ofrendar con una moneda, levántela ahí. Lo que está en el segundo nivel también. Quiero ofrendar con una moneda, por más pequeña que sea. De repente, diez céntimos, quiero ofrendar para Dios. Levántela. Vamos a orar. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, ten misericordia, Dios mío. Oh, Padre querido, oro por estas ofrendas especiales. Bendísela, multiplícalas, tenlas en cuenta, Señor. Bendísela, ofrenda levantada. Ten piedad. Y repréndelo al diablo, repréndelo a Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. Sal, demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor, los hermanos, pasen con el alfolí. Las hermanas y los hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. A veces hay hermanos que preguntan, a veces cosas tremendas. Una vez me preguntaron, pastor, estoy en ayuno, no me he bañado, dice. Oye, ¿y por qué? Es que he escuchado por ahí que cuando uno ayuna no debe bañarse. Aleluya. ¿Quién te engañó? ¿Sabe a quién había escuchado? A los israelitas. Por eso no hay que tener comezón de oír, ya. Los israelitas cuando ayunan no se bañan. Por eso es que andan todos cochinos. ¿Se acuerdan o no? Aleluya. A su nombre. ¿Y sabe por qué no se bañan? Porque el agua les entra por los poros y pierden su ayuno. Dicen, qué terrible. O sea, no se bañan porque como tenemos poros en la piel, entra el agua por los poros y pierden el ayuno. ¿Dónde dice eso? El ayuno consiste en no comer nada ni beber nada. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Vamos a lavarle al Señor. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Todos, todos alabando. Aleluya. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A Dios le agrada que le alabemos. Sí, a Dios le agrada que le alabemos. Por eso hay que estar despierto. Gloria a Dios. Amén. Vive Cristo, viva Jehová. Está en la Biblia eso por si acaso. Que viva Cristo, que viva más y más. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Todavía están pasando por ahí las hermanas. Gloria al Señor recogiendo las ofrendas. Que es un olor grato para Dios. Amén. Aquí no hacemos actividades para sacar fondos para construcción de iglesias o para los gastos de la obra de Dios. No. Dios nos guarde de eso. Amén. A veces hay revelaciones que aquí en la iglesia entra la comida. Eso es lo que el diablo quisiera. Y la Biblia dice que el avisado debe venir el mal y se esconde. A veces hay esas revelaciones de que entra comida a la iglesia. Entra comida a la iglesia y desaparecen los milagros. Amén. Porque el que hace los milagros es Dios. Y en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Acá no somos perfectos, pero tratamos de agradarle a Dios. Amén. Y por eso Dios se manifiesta sanando. En el Coliseo de Cerrado de Chiclay el domingo pasado, tremendos milagros. Los que estuvieron ahí, se estuvieron gozando viendo esos milagros, ¿sí o no? Paralíticos, bultos, ciegos, etcétera. Es tremendo. Amén. Tremendos maravillas lo que Dios está haciendo en estos últimos días. ¿Y usted cree que hoy va a haber milagros o no? Sí. ¿Cuánto lo cree? Levante las manos. Sí. ¿O es que Dios ya se cansó de hacer milagros? No, Dios no se cansa. Nosotros sí nos cansamos, ¿verdad? Pero Dios no se cansa. Dios no es hombre como nosotros. Él es todopoderoso. Él sigue trabajando. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él sigue trabajando. Y ahí Él cuida de nosotros también. ¿Quién te cuidará mejor que yo? Dice Jehová. ¿Quién nos puede cuidar mejor que Dios? Nadie. Amén. A veces andamos en caminos peligrosos. El Señor nos cuida. El Señor nos guarda. ¿Cuántos hemos tenido experiencias de diferentes maneras, verdad? Que si íbamos por ese lugar, justo aconteció un accidente o un robo o algo. Y cómo Dios te libró de que vayas por ese lugar. Aleluya. A su nombre. Amén. Y si aconteció algo, el Señor nos ha protegido siempre. Porque ¿quién te cuidará mejor que Jehová? Amén. Hay tantas y usted también tendrá tantas experiencias que contar. Háblenlas, cuéntenlas. Amén. Para que aumente la fe a otros. Gloria al Señor. A veces por caminos peligrosos, con huaycos, caminando así la maleta arriba, a veces sin zapatos por ahí para poder avanzar. Pero, gloria al Señor. Siempre Dios nos da la victoria. Amén. Aleluya. Ahora vamos a orar por los votos. Los votos están en la Biblia. Quiere hacer un voto, hágalo por la fe. Los votos no son obligados. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Los votos de agradecimiento. Dios lo ha revelado. Y está en la Biblia. Usted se va de viaje, haga su voto para que Dios te lleve con bien y te traiga con bien también. De repente el diablo va a luchar por la carretera. Pero siempre vas a terminar en victoria. Amén. Siempre vas a terminar en victoria. El diablo, ¿qué no daría para matarnos, oiga? Porque Satanás no quiere que usted y yo sigamos aquí en esta tierra. Más si usted da frutos para Dios. Más si usted predica. El diablo quiere desaparecerte. Pero no puede. Porque Dios no se lo permite. ¿Quién te cuidará mejor que Jehová? ¿Sí o no? Usted hace algo para Dios. Tú eres el blanco perfecto. El diablo va a querer avergonzarte. El diablo te va a poner tentación. Va a querer matarte. Pero si confías en Cristo, Él te va a dar la victoria. Amén. Pasen los hermanos y las hermanas con los votos de cena para los miembros y votos de agradecimiento para los miembros y visitantes. Los visitantes quieren hacer un voto, hágalo. De repente está enfermo, hágase su voto y dígale, Señor, si tú me sanas, te prometo una ofrenda de tanto para darte gracias. Y usted la ofrenda, el voto lo trae cuando recibe lo que ha pedido. ¿Sí entienden, verdad? Aleluya. Más tarde, en la otra cena, una anciana ha dicho que le obligan a coger el voto de cena. Dice, ¿estará ese anciano o no? Aleluya. Hay una anciana que ha hablado que le han obligado a coger el voto de cena. Es obligado. ¿Ya? Pero sí le recomendamos que haga su voto de cena para que Dios te guarde hasta la próxima cena. ¿Quiere que Dios lo guarde o no? ¿Quiere que Dios lo guarde o no? Para que Dios nos guarde, nos ayude a caminar en el temor de Él, para que no nos pase nada hasta la próxima cena, estar aquí sentados, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Ya? Y la cantidad lo pone usted, no lo pone el pastor. Y no se obliga. En la iglesia, pentecostal a cosecha, no se obliga nada a nadie. Y hermanos, oyentes, aquí no se obliga nada a nadie. Ni siquiera los obligamos a que vengan a la cena, no. Se les habla que la cena no deben dejarla por ningún motivo, que la cena es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque Cristo dice, el que come mi carne y ve mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Se le habla la palabra, pero no se le obliga. Amén. Aleluya. A su nombre. Es que a veces no están atentos. A veces no están atentos. ¿Sabe por qué yo me doy cuenta que no están atentos? Hace una semana llegó a Juan Fanning una pareja de esposos que se van a bautizar. Ya se van a bautizar. La mamá del que se va a bautizar es miembro de la iglesia. Es miembro de la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Les había dicho a los que se van a bautizar. Cuidado con comer panetón en estos días. Cuidado con comer, con tomar chocolate. Lo voy a estar mirando. Aleluya. A su nombre. ¿Y qué había pasado? No, es que el pastor Córdoba ha dicho que comer panetón y tomar chocolate es pecado. Y tomaba el nombre del pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no está atento, no está atenta a lo que habla el pastor. Porque el pastor Córdoba nunca ha predicado que comer panetón o tomar chocolate es pecado. La Biblia dice, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Aleluya. A su nombre. Pero, ¿por qué tenía ese mayor concepto? Porque no estaba atenta. A veces están sentados ahí, pero están pensando otra cosa y no están atentos. Y lamentablemente el diablo engaña y esta hermana les había dicho a los que se van a bautizar a los dos. Era una pareja de esposos. Cuidado con comer panetón, lo voy a estar mirando. Cuidadito nomás. Cuidado con comprar chocolate para que tomen. Aleluya. Porque yo le he escuchado al pastor que ha dicho que eso es pecado. No, eso no es pecado. ¿Se entiende, verdad? No es pecado, pero no es pecado. Usted sepa lo que es pecado. El murmurar, eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Que ande chismeando del hermano o de la hermana, eso sí es pecado. Eso sí, eso la Biblia lo condena. Y hay algunos chismosos y chismosas que es terrible, ¿eh? No haga eso. No haga eso. No murmure de nadie. A veces los jóvenes entran en murmuraciones, oiga. Los jóvenes tengan cuidado, sean prudentes los jóvenes. No entren en murmuraciones. A veces la joven o el joven se va a casar y pide opinión de otra joven o de otro joven. Y le dice, mira, me voy a casar con fulano de tal. ¿Cómo lo ves? ¿Es simpático o no? Aleluya. La otra le dice, no, es muy negro, es moreno. Mejor cásate con un colorado. Aleluya. ¿Esa es murmuración o no? ¿Es una mala conversación que no conviene o se conviene? Mala conversación. ¿Por qué tienes que estar hablando eso? Aleluya. A su nombre. Mejor cásate con ese que tiene plata. Mira, su papá tiene esto, tiene lo otro. Esas son malas conversaciones que no deben tener los jóvenes. Los jóvenes pueden conversar, pero tengan una conversación sana. Tengan una conversación sana. Si quieren casarse, cásense. La Biblia dice, mejor es casarse, mejor es casarse antes que estarse quemando. Ya, pero busque la dirección de Dios. Al Pastor Córdoba, ¿cuántas veces usted ha escuchado contar su testimonio, verdad? Cómo él se casó bajo la dirección de Dios. Y una vez también le di mi testimonio acá, cómo me casé bajo la dirección de Dios. Y te va bien, te va bien. No es un matrimonio perfecto, no es un matrimonio perfecto, pero te va a ir bien. No vas a estar quejándote del esposo o de la esposa que te va mal, no. Porque buscaste la dirección de Dios. Pero si no tiene esa fe, quiere casarse por la vista, bueno. No le podemos impedir, pero cásese bien, conózcase. Tenga una amistad sana. No conversa un día y al siguiente día se ponen de novios. Dios, aleluya, a su nombre. Ni sabe cómo se apellida, ya está pensando en pedirle matrimonio. Qué terrible. Aleluya, no sabe ni trabajar, ya está pensando en casarse. No haga eso, amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar por los votos, amén. Y no vaya a decir, el pastor me ha dicho que no me case, no diga eso. La Biblia dice, mejor es casarse antes que estarse quemando. Porque no falta, a veces dicen, no, el pastor ha ido a Cajamarca y ha dicho que no me case. Porque no sé trabajar, me ha dicho, aleluya. No, pues, usted quiere casarse, cásese, pero sea responsable. Responsable, recuerde que usted va a tener una persona que mantener, luego van a venir los hijos. Tiene que ser responsable, proyectarse, pues, no crea que va a vivir todos los días o se va a casar y va a vivir con su papá, con su mamá, que lo mantenga. Aleluya. No, usted se casa, va a tener su esposa, va a tener sus hijos y tiene que ser responsable. Amén. Eso nos enseña la Biblia, que hay que cuidar de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Amén. Levante sus votos. Un voto de cena, pásame por acá, por favor. Vamos a orar por los votos de cena y los votos de agradecimiento. Levante sus votos. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, confirma, Padre, querido, la oración por los votos de cena, los votos de agradecimiento que están en tu palabra. Confírmalo, Dios mío. Guárdanos, Señor, hoy y siempre. Guarda tus hijos, tus hijas. Confirma, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sana a los enfermos, Señor. Sana a los enfermos en este día. Gloríficate, Padre. Responde a la petición de cada hermano y hermana. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Guarden sus votos, por favor. Guarden sus votos. Aleluya. Ahora nos vamos para la cena. Saquen su carné, los hermanos miembros. Tenemos un carné de miembro, ¿verdad? Ese carné, recuerde que tiene que estar con el sticker al día, ¿ya? Tiene su carné con el sticker al día, ¿o no? Ya, preocupe, si hay hermanos que a veces no ponen el sticker que le corresponde. Por ejemplo, yo me bauticé el 3 de febrero. Ya, mi sticker del 2023 ya está. Cuando llegue el 3 de febrero del 2024, Dios mediante, me pondré mi sticker del 2024. Amén. Así usted también aprenda. Tiene su sticker, se bautizó por decir en mayo. Cuando ya llegue esa fecha de mayo, usted ya se acerca para que le pongan el sticker del año en el que está. Amén. Aleluya. A su nombre. ¿Sí entiende, verdad? ¿Sí entiende? Y ya, listo. Y aquí, por ejemplo, en el carné también está el Estado Civil. Si es casado, casado. Igual como está en el carné, así también debe de estar en su DNI. Si en el carné dice casado, en su DNI también debe decir casado. ¿Y cuántos ya cambiaron su Estado Civil? A ver, yo vine en el mes de octubre, ¿verdad? Les hablé de que deben de someterse a la autoridad, de cambiar su Estado Civil, los que están casados. Y cuántos cambiaron ya su Estado Civil, levante la mano, a ver, bien alto para verlos, a ver, a ver si dio fruto de esa palabra. Sí, sí, se han cambiado. Ya, porque escuche algo. De aquí en adelante, los que se casen, de inmediato no se les va a cambiar su Estado Civil en el carné, mientras no traiga su DNI con el Estado Civil de casado. Más antes, ni bien se casaban, le cambiábamos en el carné, le poníamos Estado Civil casado. Ahora no. Ahora se casa en la iglesia, bien, pero el carné no le cambiamos su Estado, hasta que no nos traiga su DNI con el Estado Civil de casado. Ahí le cambiamos el carné recién. Amén. ¿Para qué? Para que usted se sienta, pues, este, para que sienta que debe primero cumplir allá, con la autoridad, y luego nosotros le cambiamos su Estado Civil. Amén. Aleluya. Porque más antes hacíamos que los hermanos se casaban, y de inmediato les cambiábamos el carné de Estado Civil a casado. Y ya no se preocupaban, y no cambiaban en la reunión de Estado Civil. Y eso trae consecuencias. Ahora no. Y el pastor corrigió eso. El pastor dice, ahora los que se casan en la iglesia, de inmediato no se les va a cambiar su carné a casado, sino primero que ellos cambien en la reunión de Estado Civil a casado, traigan su DNI con Estado Civil casado, y ahí también se les cambia su carné de miembro a casado. ¿Cuántos entienden? Diga, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo ponemos de pie. Vamos a orar para la cena. Amén. Saque su carné. Por ahí van a pasar los diáconos. Voy a bajar para lavarme las manos con los diáconos y administrar la cena. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Gracias, te damos, Dios mío. Santifica a tu pueblo, Padre. Santifica los utensilios que vamos a utilizar en esta mañana para la cena. Santifica a tu pueblo, santifica esta reunión. Ten misericordia, no digno de participar de la cena. Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Misericordia, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Bajen, bajen, aleluya, lo que está en el segundo nivel. Mientras tanto, le damos la hora a los oyentes. Son once de la mañana con diecinueve minutos. Once de la mañana, diecinueve minutos en todo el Perú. Amén. Aleluya. Hoy estamos veinticuatro de diciembre del año dos mil veintitrés. Mañana lunes aquí en Pariamarca Baja, Iglesia Pentecostal, Cosecha en Cajamarca. A partir de las siete de la mañana es el culto de doctrina mañana. Sí. Mañana lunes a partir de las siete de la mañana el culto de doctrina. Esperamos a todos los hermanos. ¿Ya hay fecha para bautismo todavía, no? Así. Ahí hay fecha para bautismo. Oye, entes, el bautismo es el veinticinco de febrero. Ya hay fecha. En la sede nacional en Chiclayo es el once de febrero. Aquí va a ser el veinticinco de febrero. Usted que quiere bautizarse, bien hace. Anótese, las inscripciones están abiertas. El veinticinco de febrero, bautismo en las aguas. Pastor, ¿y por qué nos bautizamos? Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Y cómo nos bautizamos acá? ¿Con un jarro de agua? No. En una piscina tampoco. En un río de aguas corrientes. Amén. ¿Quiénes se bautizan? Personas mayores de edad. A partir de los dieciocho años se bautizan hermanos y hermanas en la iglesia pentecostal a cosecha. No bautizamos niños porque los niños no se bautizan, los niños son del Señor. Aleluya. Y el Señor dice, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. No hay ningún versículo en la Biblia que hable de bautismo de niños. Que algunos la quieran forzar la Biblia para tratar de aparentar de que hay bautismo de niños es problema de esas personas. Porque si hay algunos que, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando el carcerero, carcelero de Filipos se bautiza. La Biblia dice que se bautiza con toda su familia. Y los que quieren forzar la Biblia, dice, en una familia siempre hay niños y por lo tanto se bautizaron también niños. No, mentira del diablo. Si alguno hable, hable conforme está en la palabra de Dios. En la Biblia no habla que se bautizaron niños. Felipe se bautizó, o bautizaba también Felipe, por si acaso. El eunuco, ¿se acuerda del eunuco o no? Un eunuco que se bautizó. ¿Quién lo bautizó? El diácono Felipe. El eunuco era menor de edad. No, era una persona adulta, ya. Ejemplo, le he dado, dice el Señor Jesús. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando se bautizó? Treinta años, ya. A esa edad, porque a esa edad cumplía la mayoría de edad. Estaba escrito que Juan el Bautista lo iba a bautizar. Y se cumplió la palabra de Dios, porque lo que está escrito en la Biblia se cumple. Así el diablo no quiera, la palabra de Dios se cumple. Satanás lucha para que la Biblia no se cumpla. Pero Dios es Dios. Dios tiene el control de todo, de todo. De todo lo que pasa en la tierra. Dios tiene el control de todo. Por ejemplo, ahora Israel está en guerra contra Hamás. Dios tiene el control de todo. Israel es el pueblo de Dios, ya. Aunque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Los judíos viven en la ley. Ellos tienen el Antiguo Testamento. Y ellos no creen en el Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, son el pueblo de Dios. Y te metes con el pueblo de Dios, anda despidiéndote de este mundo. Te metes contra Israel, anda despidiéndote de este mundo. Hace unos días, de repente usted ha visto por acá, en una cadena a nivel internacional, había una cumbre de políticos. Y había un político que estaba despotricando contra Israel. Y finaliza su mensaje diciendo, en el nombre de Allah, maldigo al pueblo de Israel. Y un, pungundum, y se murió. Le dio un paro cardíaco. Qué terrible, ¿eh? Ya el que no quiera ver eso, ya pues tiene ojos, pero no ve, está como los ídolos. Es una señal, pero tremenda. Es una señal tremenda. El que se mete contra el pueblo de Israel, contra el Dios de Israel, nunca le va a ir bien. Ese político, amador de sí mismo, amador de los hombres, estaba despotricando de que Israel vio la derecha a sus manos, etc. Y termina su mensaje diciendo, el Dios Allah, maldiga al Dios de Israel. Y en ese momento que dijo eso, le dio un paro cardíaco y pungundum abajo. Lo llevaron de emergencia al hospital, ha durado tres días en agonía. Y finalmente se ha muerto por meterse con el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta o no? Te metes con el pueblo de Dios, anda despidiéndote. Aleluya. A su nombre. ¿Se acuerda de Hugo Chávez o no? Un comunista, hijo del diablo, político. En una cumbre que hubo latinoamericana de comunistas, en el fervor del... Estaba dando un discurso, mucha gente comunista. Y habló, y maldigo a Israel con todas mis fuerzas. Y desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mis vísceras, etc. Y le cayó un cáncer a las vísceras, a Hugo Chávez. Duró unos meses y se murió. Por maldecir al pueblo de Israel. Amén. Hay que ser inteligente. Nunca maldiga usted al pueblo de Israel. Que los ignorantes lo maldigan. Bueno, son ignorantes. Hay periodistas que dicen, ah, que Israel está violando derechos humanos. Que Israel está matando niños, etc. Aleluya. A su nombre. 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 Y esas ONGs, esos de los derechos humanos, son unos alcahuetes de los ladrones. Alcahuetes de los violadores del pacto. Ya, lamentablemente. Como esa CIDH, la Corte Interamericana de Desarrollo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, mete sus narices aquí en el Perú. Hace unos días liberaron a un presidente, ¿sí? Y hay que no, que no deben liberarlo, etc. Y los medios de comunicación y apoyando para que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con eso. Metiendo más fuego, más leña al fuego. ¿Me entiende? Dividiendo a los pobladores. Eso es lo que los políticos quieren, dividirnos. Aquí nosotros no somos políticos. Pero lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. ¿Amén? Aleluya. Aquí no somos políticos. Y aquí no estamos para hacer política por una persona, por un partido, nada. Pero nosotros hablamos lo que vemos. Imagínate, una emisora que se tramite a nivel nacional, una encuesta. Y llamen por teléfono. ¿Están de acuerdo que le den el indulto a esa persona? ¿Sí o no? Y comenzaban unos a favor, otros en contra. ¿Para qué? Para dividir a la población. Eso es lo que buscan. Aleluya. A su nombre. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, esas ONGs, esas organizaciones de derechos humanos, son alcahuetes de los terroristas. Cuando liberan terroristas, ahí no dicen nada. Les dan dinero a los terroristas como indemnización, ahí no dicen nada. ¿Se da cuenta? O sea, son una doble moral. Esos son. Esos que dicen, fulano de tal es un delincuente, fulano de tal es mafioso. Ese que dice, finalmente, termina siendo peor que el otro. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, no te confíes en el hombre. Yo me acuerdo cuando derrumbaron, supuestamente, la dictadura en el año 2000. Se levantó Toledo. ¿Se acuerda o no? Y la marcha de los cuatro suyos y Toledo, el paradigma de la justicia. ¿Y cómo terminó Toledo? En lo mismo que él, supuestamente, luchó, en lo mismo que yo. Con robando dinero. Aleluya. A su nombre. Entonces, nosotros no somos políticos. Usted no se meta en la política. Los cristianos, los de la iglesia, pentecostal, cosecha, no nos metemos en política. ¿Ya? Aquí predicamos el Evangelio para la salvación de las almas. Y le hacemos conocer a la gente que para entrar a la vida eterna hay que hacer buenas obras. Hay que aceptar a Cristo. Hay que vivir una vida en el temor de Dios. Hay que tener un cambio verdadero. No vivir una vida hipócrita. Le enseñamos eso a la gente. Enseñamos a las personas que respeten a su prójimo. Enseñamos a la mujer que respete a su marido. Aunque muchos dicen que eso es machismo. Eso no es machismo. ¿Ya? Algunos dicen, no, machistas, nada. Ese concepto no hay en la Biblia. Es concepto de los impíos que no conocen a Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. La Biblia dice que la mujer se sujete a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer. Que la mujer se vista como mujer y el hombre como hombre. Eso enseñamos aquí. Que enseñamos que el hombre no se vista como mujer. Porque hay hombres que se visten como mujeres. ¿Verdad? Se ponen faldas, se pintan. Homosexuales. Travestis. Así les gusta que les hablen. Homosexuales. Pero en el término vulgar, ¿cómo le dicen? Maricones. ¿Sí o no? Ahí si le dices eso, te agarran y te apedrean. Pero eso es lo que son. Aleluya. A su nombre. Pastor, ¿qué estás hablando? No amas a los homosexuales. Amamos a los homosexuales. Pero hay que decirle su pecado. Hay que refrigarles el pecado en la cara. Eso es pecado. Dios condena que un hombre se viva con otro hombre. Si haces eso, eres peor que el burro. Porque usted nunca, usted que vive en el campo, o de repente conoce por ahí, usted nunca ha visto un burro que se llegue a otro burro, ¿sí? ¿Ha visto en el campo eso o no? Entonces, que un hombre se llegue a otro hombre, ¿qué quiere decir? Que está peor que el burro. O sea, que el burro es más inteligente que esos que se viven hombres con hombres. Aleluya. A su nombre. Porque si el burro siendo burro, no se llega a otro burro. Y el hombre supuestamente que piensa, inteligente, aleluya, se llega a otro hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es peor que el que come pasto, peor que el burro. Amén. Y eso no es insulto. Está en la Biblia. Lea Salmos capítulo 32, versículo 9. No seas como el mulo, no seas como el caballo, sin entendimiento. Amén. Aleluya. Eso enseñamos aquí. Aquí no enseñamos a odiar al pecador. Enseñamos a amar al pecador. Aquí amamos al pecador. Pero le decimos su pecado. Si una mujer se viste como hombre, hay que decirle, ¿sabe qué? Usted siendo mujer se viste como hombre, lamentablemente se va a perder. Deuteronomio 22.5 dice que la mujer no se vista como hombre, ni el hombre como mujer. Porque es abominación a Jehová cualquiera que esto hace. ¿Ya? Y no le obligamos a que cambie. Aquí no le vamos a cortar el cuello si no quiere cambiar, ¿ah? Aleluya. A su nombre. Amén. Ni vamos a agarrar un espada y le vamos a cortar la cabeza para que creas en el Evangelio. No. Eso hacen los musulmanes, los que abrazan el Islam. Aquí no. Aquí le hablamos lo que dice la Biblia y es el Espíritu Santo quien convence. ¿Ya? El Espíritu Santo quien convence para que usted deje de pecar es porque el Espíritu Santo lo convence. No el pastor, no el predicador, sino es Dios. Amén. Entonces, todas esas enseñanzas, esas enseñanzas, hablamos aquí. Ahora que estamos en tiempos finales donde se han perdido los valores. Ahora los valores están por los suelos, ¿sí o no? La lealtad, la honradez. Aleluya. Todo eso se está dejando de lado. Aún desde los colegios, aún desde los colegios, lamentablemente ya no hay esa disciplina como había antes, ¿se acuerda o no? Te portaban mal en el colegio, te metían palo. Anda, quéjate con tu papá, te daban más palo todavía, ¿sí o no? Ahora lo tocas al estudiante en el colegio, lo denuncian al profesor, se levantan la ONG, lo expulsan, lo votan, el padre lo denuncia, etc. Las leyes están al revés. Amén. Porque así está escrito en la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar a gran escala, lamentablemente. Y esto no lo cambia a nadie. Usted no ponga la esperanza en un hombre, no va a decir, si fulano de tal gobierna o si fulana de tal gobierna, las cosas van a cambiar. Mentira. No se engañen. Esto no cambia. Aleluya. A su nombre. Amén. Lamentablemente esto no cambia, ¿sabe por qué? Porque va a haber un arrebatamiento. La Biblia dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Angustia de la gente. Gente angustiada, oiga, hasta en las ciudades, en los campos también, entran a robar, no respetan nada. Pero si estás con Cristo, el Señor te protege. El día viernes llegó a la sede nacional una visitante que escucha el programa La Voz de Salvación. Dice que ella vive en el campo y llegaron cinco delincuentes bien armados. Ella cría ganado en el campo. Llegaron cinco y comenzaron a disparar. Y la hermana se les enfrentó y le dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Dice que agarró uno a dispararle y se le trabó. Dan, dan, no, no, no disparaba. Aleluya. Y la hermana ahí, la sangre de Cristo tiene poder. Y el delincuente se perturbó y finalmente se fueron. Sí, por ahí llevaron de repente un celular, algo que encontraron, pero no robaron los animales que habían ido con camiones, creo, para llevarse los animales. Se la cuento, ¿no? El diablo, pero esa es la maldad, la maldad que estamos viviendo ahora. Esa es la maldad. Pero si estamos con Cristo, con Cristo somos más que vencedores. Amén. Listo, vamos a orar. Ya bajaron los enfermos. Va a levantar sus manos y va a pedirle a Dios, en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Pídale a Dios. No le vaya a pedir a la, pídale a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y no vaya a rezar tampoco, no vaya a decir, Santa María, Madre de Dios. Si usted hace eso, no hay nada, ¿ya? Porque María no es Madre de Dios, hoy predique de eso. María no responde, María es salva, sí, pero no intercede por nosotros ante Dios. Amén. Listo. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Y te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Ten misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya, Aleluya. Sé que siempre responde, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi alma te alaba, Dios poderoso. Perdóname mis pecados, mis ofensas. Perdóname mis iniquidades, mis maldades. Yo reconozco que delante de ti, Señor, soy como un trapo de inmundicia. Perdóname mis pecados, mis ofensas. Perdóname mis iniquidades, mis maldades. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aumenta no la fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, Aleluya. Todos orando, todos orando. Vamos todos a orar. Pida el milagro para que reciba. Pida que Dios te sane, te liberte. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi Dios, eres tú, Señor. Eres grande y maravilloso. Aún, Señor, en el castigo te dueles. Ten misericordia, Dios mío. Ven a sanar, ven a libertar. Oro por estas personas que están aquí, Señor, en tu casa de oración. Ven a sanarlos, ven a libertarlos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío. Va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades. Todos orando, todos orando. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Gloria, Gloria, 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 Gloria a Dios! Aleluya, Aleluya, Aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades, la brujería. Va saliendo las hechicerías, las macumerías. Van saliendo, va saliendo, demonio. Va saliendo, va saliendo. Desarraigate, Satanás. Pierde fuerzas, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, Aleluya. Puede levantar sus manos. Levanta las manos. En victoria estamos en Cristo Jesús. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Oro, Padre querido, por estas personas que están aquí adelante, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Misericordia, Jehová. Ten misericordia, Dios de Israel. Ven a sanar, ven a libertar. Envía sanidad, Señor. Envía medicina de lo alto. Aleluya, 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 Aleluya. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Y comienzan a gritar los demonios, oyentes. Dos personas por acá. Escucha, oyentes, escucha cómo gritan los demonios. Aquí en Cajamarca. Hoy, 24 de diciembre del año 2023. Sal, demonio. Y saltan los demonios. Y se desesperan. Va saliendo ahora. Sal, demonio. Otra persona por acá. Gritando, Satanás. No tengas vergüenza, demonio. Sale gritando. Salgo. No quiero salir. Ah, no quiere salir. Satanás, tienes que salir. Cristo te ha vencido. Otra mujer por acá. Sal, demonio. Jesús. Salga. Salga. Cae por tierra. Va saliendo, demonio. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. No. Ya me voy. Ya me voy. Fuera. Fuera. Vete. Salga, demonio. Cae por tierra. Cae por tierra, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, demonio. Va saliendo. Así, demonio. Está derrotado. Quema, quema, Señor Jesús. Quémala, al diablo. Sal, demonio. Quema, Señor Jesús. Mándale más fuego, Dios mío. Descienda fuego de lo alto. Diablo mentiroso. Salga. Cae por tierra, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confirma la imposición de manos, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Sal, demonio. Salga, salga Salga las enfermedades Salga en el nombre de Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo los demonios Va saliendo las enfermedades Va saliendo, va saliendo el demonio Quema, quema Señor Jesús Sal demonio de esta mujer ahora Gritando demonio Salga Vete demonio Mándale fuego Dios mío Tú eres un Dios que respondes con fuego Descienda fuego de lo alto Atormentalo ahora Gritando demonio Ay 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 Díselo y como salta oyente Salga ahora Quémalo, quémalo Señor Jesús Quémalo al diablo Quémalo, quémalo La sangre de Cristo tiene poder Sal demonio Cae por tierra Lo que está mirando a través de YouTube Mire como salta esa mujer Mira, mira Ollente Salta, salta esta mujer Que terrible Sal demonio Vete Salga Vete, vete Fuera demonio Queda asaltado en el nombre de Cristo Queda asaltado ahora Cae por tierra Sal demonio Quémalo, quémalo, quémalo Va por tierra Déjala que va a caer Déjala que va a caer Déjala que va a caer Sal demonio Por tierra ahora Por tierra ahora Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Quémalo, quémalo al diablo Sal demonio Queda asaltado Sal Va por tierra Por tierra ahora Quémalo, quémalo al diablo Poder en la sangre de Cristo Aleluya, aleluya Seguimos orando Seguimos orando Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Quema, quema Señor Jesús No abandones su puesto Colaboradora No abandones tu puesto Otra No abandones, no abandones Gloria, gloria, gloria a Dios Una colaboradora acá Colaboradora acá Sal demonio Salga ahora Quema Señor Jesús Quémalo al diablo Pierde fuerzas demonio Pierde fuerzas Cae por tierra Sal demonio Vete ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Siga orando, siga orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo los demonios Salga Vete Satanás Cae por tierra ahora Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Amén Amén Mira, mira, mira lo que está pasando aquí adelante Qué terrible Mira esa mujer, está con pantalón El espíritu malo está ahí Está desesperado Aleluya, qué terrible lo que está pasando Mira esa persona Totalmente poseída por los demonios Y salta Y salta La oración saltaba terriblemente Arroja esta brujería Bota para afuera esta brujería Terrible Mucha gente Recibe brujerías En comida En bebidas Arroja la brujería Qué terrible Aleluya Cómo la palabra de Dios Se sigue cumpliendo Este no es el sorsismo Por si acaso Aquí viene un exorcista Y cae por tierra también Y sale gritando el diablo Aquí no somos el sorsista Mira Mira allá, mira Qué terrible Aleluya Sal demonio Gritando Satanás Mira, mira allá Qué terrible Cómo el diablo sale gritando Utilizando la boca de las personas Hecho de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 4 Puede leer Y muchos pasajes de la Biblia Ollentes Cómo la palabra de Dios Se sigue cumpliendo La Santa Biblia Es la palabra de Dios Amén Es viva y eficaz Más cortante que espada De dos filos Que penetra hasta partir El alma Los tuétanos Las coyunturas Y desciernen las intenciones Y los pensamientos Del corazón Levante su mano Diga conmigo Quema Señor Jesús En el nombre de Cristo Espíritu del diablo Sal demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Abra los ojos Amén Señor Jesús Diga Levántese 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 Aplauso para Cristo Jesús Alábele Alábele a Cristo Poder en la sangre Del Señor Jesús Aleluya Levántese Levántese Miren cómo las personas Caen por tierra Increíble Aleluya Que terrible Levante sus manos Levante sus manos Haga esta oración Con fe Repite esta oración Con fe Diga Dios de Israel Dios de Israel Ten misericordia Perdóname Todos mis pecados Y sáname Todas mis dolencias En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Jesús Aumentame la fe Y ayúdame Y sáname Señor Jesús Has llevado Mis enfermedades En la cruz Del Calvario Y por tus llagas Por tus llagas Somos sanos Y curados Diga gloria a Dios Diga la sangre De Cristo Tiene poder Amén Aplauso para Cristo Jesús Aleluya Engrandecido Sea Jehová Ahora busque su dolencia A busque De que sufre A ver el que no podía caminar Levántese a caminar En el nombre de Cristo Tenía dolencia De cintura De cabeza A ver busque Algún tumor Alguna enfermedad Ya sanó Quiere dar su testimonio Pase Venga Todavía hay dolor Acérquese a los colaboradores A los diáconos Que le ayuden Con una oración Vamos a conversar Con algunas personas Ya sanó Pase Venga Aleluya Ya sanó Así Aleluya Gloria al Señor Jesús Amén ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Y a su nombre? Acerca, acerca Su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Yo me llamo Isabel Velázquez González Oiga doña Isabel ¿De qué sanó hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha de Cajamarca? Están en mis espaldas Ya Yo he tenido aquí un dolor En medio de aquí ¿Está no? Ajá Después ya no me duele Ya estoy sana Está sana ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal A cosecha ¡Qué maravilla! Aplauso para Cristo Jesús Comienza a acontecer Los milagros oyentes En la campaña Impacto del poder de Dios Aleluya ¿De qué lugar viene? ¿Usted? ¿De qué lugar viene? Yo vengo de la Herba Buena Alta ¿Primera vez o esta vinita? Primera vez Ah, primera vez Llegas acá a Cajamarca ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo? Ya más de año ¿Has sido los médicos? No ¿Un año sufriendo con dolor del estómago? Sí No me iba No he tomado ningún remedio Ha venido Ha confiado en Dios Y en la iglesia Pentecostal A cosecha ¿Está contenta con el milagro? Sí, estoy contenta Alegre Con mi Señor Que le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Aleluya ¿Su nombre? Andrea De que sanó hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha De Cajamarca A mí me ha cogido el día viernes Mis brazos de lo nada No he podido manejarlo Y hasta medianoche Me ha hecho llorar mi brazo Y vuelta a ir tarde Me ha repetido Pero ahorita No me duele nada ¿No podías manejar el brazo derecho? No, nada, nada A ver, levántalo, levántalo Diga Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Ya no hay dolor? No, ya no hay ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal A cosecha Dios le bendiga Por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Seguimos entrevistando A las personas sanas y curadas Su nombre Corpos ¿De qué sanó hoy 24 de diciembre del 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha De Cajamarca? Mi rodilla me estaba doliendo Pero ya no me duele ya ¿Cuánto tiempo? Recién Recién le dolía su rodilla Y ahora no hay dolor No, ya ¿Quién le sanó? Cristo ¿En qué iglesia? Costa A cosecha Gracias por su testimonio Aplauso para el Señor Jesús Alábale, alábale Acerca ¿Cómo se llama? Amélida Paredes ¿De qué sanó hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha? Cosecha Estoy sanada y curada de mis brazos No he podido manejar Ni mis canillas Pero ya se sanaron Ve, ya lo alzo Ya lo manejo en mis brazos ¿Ah, sí? Sí, ya lo manejo en mis brazos Yo vení de Liklij De un sitio que se llama Liklij, San Juan ¿Primera vez? Primera vez vuelta que vení ¿Usted cómo ha venido? ¿Caminando a las justas o...? En combes No, por eso Pero usted sí caminaba Pero le dolía Pero apenas caminaba Con bordón camino ¿Ah? Con bordón he caminado Pero ya estoy libre ¿Qué es bordón? ¿Un palo? Palo, sí Con esto caminando ¿Ahora ya puedes caminar sin ese palo? Sí, ya sé A ver, vamos a ver Camina, a ver Dale pase, dale pase A ver, vamos señora Camine, camine, camina Mira, mira Fuerte las palmas para Cristo Jesús Siga caminando Siga caminando Aleluya ¿Usted caminaba con un palo, dice? Con un bordón Porque no podía estar de pie mucho tiempo Mucho tiempo, sí Ya estoy tiempo, sí Esto lo tengo en las sillas Ahí está mi bastón Es de pierro Me han comprado mis hijas Sí ¿Y ahora no vas a necesitar bastón? Ya camina sin bastón, ¿de? Camina sin bastón ¿Quién le hizo caminar? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? De costada la cosecha Yo le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Alábale, alábale Aleluya ¿Y qué pasó con este amigo? Diga, amén, señor Jesús Señor Jesús ¿Cómo se llama? Arcadio Quito ¿Ah? Arcadio Quito Don Arcadio ¿De qué sanó hoy, 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal La cosecha de Cajamarca? Los brazos que dolían Y las canillas Las piernas que me dolían Están adormecidos Ya me van pasando poco ¿Quién? No puedo decir otra cosa más Me entorpece la cabeza ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Me va pasando a pocos Va pasando Conforme a tu fe Pero ya estás Ahora te pones de pie Normal ya Ya sí Caminas La prueba La prueba A ver Don Arcadio Camine, camine Mueve los brazos Aplauso para el Señor Jesucristo Regrese Don Arcadio Regrese, regrese Y diga Gloria a Dios Levanta las manos Di Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo te sientes ahora? Pues ya más o menos ¿Usted podía caminar así? Sí, pero por ratos Se me manejaban las canillas Y me tumbaban Ah, sí O sea, cuando caminabas Te caías ¿Sí? Tengo la seca de acá Terrible Ah, sí Caminabas y te caías Pero ahora has caminado No te has caído Eso quiere decir No es tal vez Si has caminado Ten confianza en Dios Ya Si tú dices Tal vez te va a volver nuevamente Porque estás dudando Ya Claro Pues la duda es ofensa a Dios Si ya caminaste No te caes Es porque Dios Ya ha operado en ti Amén Aplauso para el Señor Jesús Acerca Su nombre Vilma Alba Vallejos De dolor de estómago Dolor de espalda Dolor de cabeza Ahorita no me duele ya ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha ¿Qué día es hoy? Hoy día domingo ¿Pero qué día? Fecha Ay, ya no Ah, no te acuerdas Hoy estamos 24 de diciembre Del año 2023 Amén Aplauso para el Señor Jesús Acuérdate de esa fecha Que Cristo te ha sanado ya Cerca, cerca Su nombre ¿De qué ha sanado? Dolía mi cuerpo horriblemente Hace ocho días Que me entra una enfermedad Horrible Mi esposa me quería llevar a la clínica Yo no quería ir por nada Se picaba mis manos Se picaba mis pies Todo mi cuerpo ¿Cuánto tiempo ha sido? Ocho días ¿Y ahora? Ahora ya estoy sana Ya no me duele No hay nada No hay nada ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿Está contenta? Sí, gloria a Dios En la iglesia Pentecostal la cosecha Qué maravilla Qué maravilla Fuerte las palmas Para Cristo Jesús Aleluya Dios le bendiga Hay bastante gente Para conversar Orientes Ahora qué hacemos Seguimos avanzando Su nombre Micaela Miranda ¿De qué sanó doña Micaela Hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal la cosecha? Me dolían las canillas Como dos meses ya Pero ahora Sí Pero ahí me sosegó Gracias a Dios Ya no me duele Cuando caminabas Te dolía Me dolía Y ahora has hecho la prueba No, digamos Pero ya no me duele Ya A ver, camina Pues camina Písale la cabeza al diablo Aplauso para Cristo Jesús Cuando caminaba Le dolía las canillas Dice Ahora camina Camina, camina Y cómo se siente Cómo se siente ahora Jesucristo me sanó Ya no hay dolor ¿En qué iglesia Le sanó Jesucristo? Iglesia Pentecostal la cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesús Juntos tenemos Todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Aquí en Pariamarca Baja A un kilómetro Del penal de Guacariz Todos son bienvenidos Invitamos a los católicos Hermanos de otras congregaciones Libres pensadores Todos, todos Y prepárense para el bautismo ¿El qué fecha Acá del bautismo? 25 de febrero Del año 2024 Se preparan los oyentes Usted quiere ser salvo La palabra de Dios dice Aleluya El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Bautismo en las aguas En la iglesia Pentecostal la cosecha El 25 de febrero Del año 2024 Seguimos conversando Acerca por favor Su nombre María Tineo Tavara ¿De qué sanó? Esos son los problemas Que tenía en mi casa Tenían que me estaban Cobrando de predios Caros Más de 5 mil soles No tenía de dónde Para pagar eso Me dieron plazo Hasta en diciembre El primero de diciembre Y no tenía No enteraba Entonces yo oré a Dios Pedí a Dios Que me ayuden Que me rebajen Para poder pagar Los predios Entonces ya Me fui Ya me rebajaron Me rebajaron A mil Cuatro Mil cuatrocientos Por ahí Me rebajaron Ya Gracias a Dios Hice oración Pedí a Dios Clamé Orando Programa de salvación También Hice ayuno Mi voto Me bajaron También ya Me rebajaron Ya cancelé Se situó el problema Muy bien Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Seguimos conversando Su nombre María Mercedes Chiquituto Vigo ¿De qué sanó? Me sanó de mis ojos Y que tenía un dolor Al empeño de mi barriga ¿Cuánto tiempo? Ya estaba varios días ¿Qué pasaba con sus ojos? ¿Le dolía o qué? Me picaban Me picaban Y me alegrían Y lagrimeaban Y hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal La cosecha de Cajamarca Ya no hay dolencia Ya no hay dolencia No me pican nada ¿Quién le sanó? El Señor Jesús Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Acerque Su nombre Teresa Costa Estanta ¿De qué sanó? El 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal La cosecha Me dolió la cabeza Todo el cuerpo Me dolió Pero ya no me duele No ¿Quién le sanó? Cristo me sanó ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Aplauso para Cristo Jesús ¿Ya sanó usted? ¿Así? ¿Cómo se llama? Señor de izquierda Bien, nada Testimonio Un hueco Que me he quemado Le permití De sanar Para dar mi testimonio Ya me juraba O sea, te habías quemado Tenías una llaga Llegaste a la iglesia Pentecostal La cosecha Y ya secó La llaga Milagro de Dios Hueco Hueco tenía ahí Ya está sano Me he quemado Ya por eso Pero ya lo veo Yo no veo hueco ahí Ya no hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo te sanó ¿En qué iglesia? Pentecostal Yo le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Acerca Su nombre Yo tengo mi testimonio Hermano Del mes de octubre Que cayó malo Mi hijo Con cálculos renales Me llamaron Que estaba internado En el hospital Y yo ¿Qué hice? Llamé al Siervo Córdoba Y entonces me dijo Arte hermano Un voto Hermano Le dije Me prometo Hacer un voto De cien soles Y mi hijo He hecho otro Y ahorita está sano Y curado No tiene ningún cálculo Que gritaba A morir Mi hijo Internado En el hospital Eso lo recibimos Por la fe La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Y este sano El hijo de la hermana Que hizo un voto Con Jehová Una niña por acá Su nombre Yo me leí Famosyopla De que son hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha En Cajamarca Me dolió Mi cabeza Mi garganta Si es enfado Yo no podía Hablar No podía Tanto el dolor De su garganta Que no podía Ni pasar la saliva El diablo Es malo ¿Verdad? A veces ataca A los niños También nos ataca A nosotros A veces con la garganta ¿Verdad? Es el diablo Aleluya Pero hay un sanador Que se llama Jesucristo Esa es la buena noticia ¿Verdad? ¿Quién le ha sanado Niña? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal A cosecha Aplauso para Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor Jesús Por la iglesia Pentecostal A cosecha Predicamos la palabra De Dios Y creemos en los milagros Del Señor Jesucristo Este miércoles Ollentes Milagros similares Aún mayores En la campaña Guerra A todas las brujerías Hechicerías Y enfermedades Incurables Este miércoles A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde Aquí en Pariamarca Baja Cajamarca A un kilómetro Del penal de Huacariz Acérquese Su nombre Lili Rojas Apéstegui Tequesan hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha El día de hoy Estaba en ayuno Y cuando estaba En el segundo nivel Este Este Me ponía un dolor De cabeza Por acá Y por acá Se hincaba Y en el momento Que yo bajé Vuelta El dolor Bajó a mi vientre Pero ahora Ya no está Ya Que terrible O sea Un dolor De la cabeza Le bajaba al vientre Del vientre A la cabeza Que diablo Que terrible Satanás Ha venido Para hurtar Matar Destruir Y hacer Todo lo malo Pero escucha Diablo Estás derrotado Cristo Te ha derrotado En la cruz Del calvario Y si estamos Con Cristo Le pisamos La cabeza Al diablo Aplauso Para el señor Jesús Aleluya Que le bendiga Acérquese Acérquese ¿Cómo se llama? Albina Condor Durán De que sanó 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal A cosecha Estaba doliendo El estómago A la espalda El jueves Hasta ahorita Pero ya de aquí Ya se fue Ya no hay nada Hermanito Con la bendición De Dios Hermanito Tan pequeño Me ha visto Hermanito Me dice Bien pequeñito Soy pastor Nada más Ya Aleluya ¿Usted viene Primera vez O ya está viniendo? Estamos viniendo Convivimos Lejos Pero aprende Aprende Pues ya Escucha Escucha Aprende Al pastor Dile pastor Al diácono Diácono Al hermano Hermano No le digas hermanito Porque es pequeñito ¿Ya? ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Aplauso para el Señor Jesucristo Aleluya Dios le bendiga Acerca Su nombre Juan Serrera ¿De qué sanó? Dolores de acá De mis riñones Ya no me duele Ya no me duele Sus riñones le dolían No hay dolor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ya he estado más Para año y medio ¿Han sido los médicos? No Usted se toca la parte derecha ¿Verdad? Que era fuerte el dolor Fuerte el dolor Y también mis pies Ardían Quemaban Le quemaban los pies Es mucha, muchas veces En una inflamación Pero Dios tiene poder Para sanar cualquier enfermedad Ya no hay inflamación No hay dolor Ya no me quema Ya no me duele ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Gracias, gracias Por su testimonio Para la gloria Y honra de Jehová Que ha creado los cielos Y la tierra Acérquese ¿Cómo se llama? Del Mira Mendoza ¿Y de qué sanó? De mi cuerpo Que me dolía Toda mi barriga La primera vez Vine y contó el cuerpo Y me calmó Me dio sano Y bueno Y después me iba Ya estaba hinchando Y cosqué Y vení ¿Su estómago se estaba hinchando? Sí ¿Y ahora? Yo y Katia Ya me calma ¿Hay hinchazón o no hay hinchazón? Ya no hay No hay hinchazón Que tremendo milagro La anciana dice Que ha venido con el estómago hinchado Y ahora no hay hinchazón Increíble Pero algunos No creen Algunos dicen Seguro que le pagan A la gente Para que De su testimonio Que está sana Algunos piensan así Porque son menospreciadores Y el Señor dice Mirad Oh menospreciadores Y desapareced Porque yo hago Una obra en vuestros días Que si alguien os contara No creeréis Amén Muchos no creen Les parece locura Pero es la realidad La señora con su estómago hinchado Y con dolencias Ahora no hay hinchazón No hay dolor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia A ver repite iglesia De la iglesia La cosecha A ver una vez más ¿Cómo se llama la iglesia? Frente costal La cosecha Ese es bueno Aprenda Aprenda lo bueno Aplauso para Cristo Jesús Iglesia Frente costal La cosecha Que es dirigida Por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Acérquese Su nombre Gosvinda Marín Vigo ¿Cómo? Gosvinda Marín Vigo Gosvinda De que sanó Hoy 24 de diciembre Del año 2021 23 en la iglesia Pentecostal La cosecha De Cajamarca ¿De qué sufría? Estaba con dolor De barriga una semana Y ahorita estoy mejor Una semana Oiga ¿Usted es católico O pertenece a otra iglesia? No, soy católica Mira Esta persona En la oración saltaba De repente Lo que estaba aquí adelante ¿Has visto cómo saltaba? Saltaba bien alto Así bien alto Bien alto Qué terrible El diablo Como la hacía Es una brujería ¿Ya? Satanás ha venido Para hacerlo malo Pero aquí está Cristo Para deshacer las obras Del diablo Para eso apareció De parte de Dios Escuche Abre bien sus oídos Cristo dice Mira Ha sido sanado Ha sido sanada Ve y no peques más Para que no te venga Alguna cosa peor ¿Ya? Señor ya te sanó Pero te da ese mensaje Ve y no peques más Para que no te venga Alguna cosa peor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Jehovina Paz De mi riñón Que me dolía bastante Ya no me duele ¿Quién le sanó? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal La cosecha Aplauso para el Señor Jesucristo Acerca, acerca Dos Nos quedan oyentes Por entrevistar Y ahí quedamos Acérquese Su nombre Yo me llamo María Luz Malka Velázquez ¿Y de qué sanó? Hoy 24 de diciembre En la iglesia Pentecostal La cosecha De Cajamarca No hermanito ¿Qué dijo a mí? Único Que le digo A veces me agarra Estas borracheras Trastornos Que no me acuerdo Nada del rato Que me agarra Pero Que le digo A veces dice Mi mamá Mi papá Dice No le des importancia Respréndelo ¿Ha venido Con algún dolor? ¿Algo? No, me duele Mi cabeza Y ahora ¿Cómo estás? ¿Hay o no hay dolor? No me duele Mi cabeza ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Siga adelante joven Fuerte las palmas Para el Señor Jesús La última persona Que conversamos ¿Cómo se llama? Aurora Gallardo Pastor A mí Mis canillas Eran hinchadas Y lo llamé A nuestro siervo Francisco Córdoba Que me ayuden En oración Para que baje Hinchazón Y ya No hay nada Cuidado Es zapatear fuerte Y derrumbes por ahí Ya estás ahí normal Acá me han salido Granos Un tumor Que tenía por acá Ya es Ya no hay El tumor También desapareció Sí, pastor En el mes Que era Y no necesitas Decirte a un médico A una clínica ¿Verdad? Ya conocía Para acá Y así En el mes De ayuno Lo busqué Con el siervo Que dijo Que va a ser El mes De ayuno Dije aquí En el mes De ayuno Y ponía Mi radio Acá Listo Eso fue la medicina No hay tumor No hay nada No hay enfermedad Sí ¿Quién le sanó? El monstruo Señor Jesucristo ¿Con las oraciones De qué iglesia? De la iglesia Vente y costa la cosecha ¡Alegría! Fuerte las palmas Para Cristo ¡Aleluya! ¡Alábale, alábale! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo Poderoso! Ollente, le esperamos Este miércoles Este miércoles A partir de las Siete de la mañana Aquí en Pariamarca Baja A un kilómetro Del penal de Guacariz Traiga a los enfermos Que Dios estará haciendo Grandes milagros Traiga a los paralíticos Los cojos Los ciegos Los mudos Y de diferentes enfermedades Venga Este miércoles A partir de las Siete de la mañana Reiteramos la dirección Pariamarca Baja A un kilómetro Del penal de Guacariz Aquí en Cajamarca Quedan invitados Los católicos Hermanos de otras Congregaciones Libres pensadores Ollente, quiere que el año Dos mil veinticuatro Le vaya bien Le recomiendo Que busque a Cristo Para que te vaya bien El dos mil veinticuatro Echa tu carga Sobre Jehová Encomienda tus caminos A Jehová Y todo va a salir bien Con la ayuda del Señor Amén Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Nos ponemos de pie Aplauso para el Señor Jesús Aplauso para el Señor Jesús Amén Aplauso para el Señor Jesús Amén